¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy no volvemos a por un día de la playa, de la gran hola. Volvemos a por las fiestas piñatas especiales que muchos de vosotros me habéis dicho. ¿Por qué no las subía? Pues bien, más vale tarde que nunca. Quedan solo 20 minutos. Creo... No sé si es la última. Me llegó una notificación que se estaban terminando. Así que solo quedan 20 minutos. Así que vamos a jugarla antes de que se termine. Vamos a empezar. Y vemos... Zombi disfrazado de cocinero. Así que veremos zombies especiales. Objetivos para alcanzar el éxito. Sobrevive sin plantar en las colonias de Mo de Dave. Bueno, pues esto no me gusta a mí. No me gusta nada no poder plantar ahí en la colonia de Mo. Bueno, y vemos zombies especiales. Y la planta premium ahí que la tenemos que proteger. Nos dan el junco eléctrico. Lo ponemos aquí. ¡Bipetidora! Mejorada, claro que sí. ¡Claro que sí! Pues la vamos a meter... Aquí... Venga, uno menos. Hemos tenido suerte. ¡Rápido! Junco eléctrico, junco eléctrico. ¡Bien! Venga, venga, más bipetidoras. Más bipetidoras. Más jugos eléctricos. ¡Perfecto! Bipetidora aquí. ¡Vámonos! Pues mucha suerte. Muchísima suerte hemos tenido aquí con las bipetidoras. Si no, lo pasaríamos realmente mal. ¡Cuidado que viene un zombie especial ahí! ¡Qué disfraz más raro, por el amor de Dios! ¡Qué lleva! ¡Uy, cuidado que se mueve! Eso es lo que nos decía... Viendo el... ¡Cuidado! Vale, vale. Este aquí, este aquí. Lo había mirado la planta especial que cuesta gemas. ¡Uy, nos decía que... Pues eso, que atrae los zombies. Así que interesante. Vamos a esperar un poco que venga más zombies. No podemos plantar juncos. Plantaremos aquí un junco. Vamos a meter este aquí. ¡A por el del cubo! ¡A por el del cubo! ¡Bien! ¡Vamos a proteger las plantas! ¡Perfecto, perfecto! ¡Oh! ¡Nos estamos machacando! ¡Uy, cuidado, ese! Vale, ese es como el bufón, así que cuidado. Vamos a eliminar estas plantas de aquí. Venga. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vamos, vamos a machacar! ¡Cuidado! ¡Que se lo come! ¡Vale! Por detrás sí que lo podemos atacar. Por detrás sí. ¡Uy! Una cosa que hemos descubierto. A ver los nutrientes aquí. ¿Qué hacen? Bueno, de momento no sé lo que hace. El boniato creo que se llamaba. ¡Vamos! Cuidado, ese, cuidado, ese. Vamos, vamos aguantando. Cuidado, las gallinas. Cuidado, los povos reales. ¡Más bien dicho! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, cuidado, ese, cuidado, ese. Vamos a meter aquí la pipetidora. Vamos a atacar ese. Creo que por detrás podemos. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Uy! Tenemos nutrientes de sobra. Vamos a lanzar encima el junco eléctrico. Ahí lo tenemos. ¡Claro que sí! ¡Venga, electrocutalos a todos! ¡Electrocutalos a todos! ¡Venga, metemos este aquí rápido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, muchos pavos reales! ¡Muchos pavos reales! Aquí, cuidado ese. ¿Qué se está comiendo el boniato? ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! Se termina, se termina el estrés. Se termina el estrés. Le vamos a destruir el cubo. Está pringadillo, además, con... Ahora que lo puedo mirar bien. Con el tenedor y el cuchillo. ¡Qué guapo! ¡No vamos a sufrir! ¡Nutrientes! Bueno, pipetidora mejorada. Trallazo final. ¡Cae! ¡Cae el último! ¡Dios! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Qué suerte hemos tenido con la pipetidora que la teníamos en el jardín Zen! Siempre activo, cuando voy a grabar los vídeos de las fiestas piñatas, activo todas las mejoras. Por si tengo suerte y me toca alguna. Así que, bueno, contento. ¡Vamos a por las tres mini piñatas! ¡Cien monedas! ¡Cien monedas más! ¡Están muy tacaños! ¡Diez joyas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí tenemos el disfraz del bulbo de bolera. Pues, creo que ahora tendremos 70 joyas. ¡Buah! Nos hemos acercado bastante. A las 109 que son, creo, el boniato, la planta premium. Así que, bueno, bueno, bueno. Cuestión de seguir jugando antes de que desaparezca, que creo que está cerca. Empezamos la playa de la granola con, no sé, sí, menos de 30. Ahora tenemos 70 gemas. Hemos jugado lo que hemos podido. Hemos tenido algo de suerte ahora. Así que, nada. Hemos terminado con la fiesta piñata especial fiestas de otoño. Siento haber tardado tanto, pero es que sabéis que tengo que subir muchos vídeos. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta última fiesta piñata. Espero que le deis like al vídeo. Y si queréis aguantarme un poquito más con Pals vs Zombies y la resta de series en el canal. Nos vemos por aquí. Que tengáis un buen día. Adiós. Gracias. 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 Gracias.